Oh my god Nooooo What's in heaven In heaven In heaven Vamos Yes Oh Maravilloso No jodas No Nooooo Vamos 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 Un poquito más un poquito más un poquito Dios Joda Dios Dios Boom Dios Tira un cuchillo Tira un cuchillo Tira un cuchillo Nooooo No te preocupes Mira Boom Toma No jodas ¿Quién es esto? Nooooo Mierda Basta de música joder Vamos Vamos Toma en la cabeza Pum Vamos vamos tío Un poquito más un cuchillo Tira un cuchillo Toma ya Ostia Sandra tío Pum A reventar tío Que le den por culo tío Es un cuchillo Has terminado la segunda MSim Dio No veo nada No veo nada Ah Toma que por culo No paso nada ¡PUM! Dios ¿Qué quieres hacer? ¿En serio? Es tan loco Hostia santo Dios, tío, ya sé Luf, joder Mira, 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 ya verás Lo que estaban preparando para ti Atención, atentos aquí Ahora, surprise, motherfucker Dios Ah, 1800, tío Iban a por nosotros, John ¿De quién? Tarde, ¿no? Oh my goodness Hijo de puta 1800, cabrón O cabrona, yo que sé A ver si es una jugada a cuadra Dios mío Dios mío, en serio En serio, en serio Really, really, really Oh my god Dios Venganza, Billy Ahora, ahora sí Ahora vamos a piñón, eh, John A buscar aquí Precisión y asesinatos de puta madre Cuando se acaba ya esta partida Estás loco Atentos 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 Vamos 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 Hostia Ah, tío Fucking bodywars, tío Kevin Costner De mierda, tío Toma ya Joder puta Down in the hole Losing my soul Vamos Vamos, vamos, tío Vamos Fucking Fucking You have finished first Evidente, John Luego estas cosas me sirven, Vinny ¡Boom! ¡Madafucka! Ah, me quieren pillar, eh, Joseph Mira, mira esto ¡Dios! ¡Vamos! ¡Mira, mira! ¡Mira a la puta gente! ¡Que me estorba, tío! ¡Dios! ¡Madafucka! ¡Dios! ¡Matarle, matarle! ¡Uy, uy, uy! ¡Dios! ¡Oh, no! 1950 he metido ahí ¡Ay, ay, ay! ¡Pum! ¡Chujujujú! ¡Dios! ¡Hijo de puta! Mira, aquí, aquí, Javi Aquí, Javi, tío La has cagado, John Podríamos haber quedado seguros, por lo menos Aquí no te tenías que haber puesto, imbécil ¡Mira, mira esto, gilipollas! Un poco más pa'l lado, tío ¡Joder! Mira, mira como me lo roban en mi cara, tío ¡Ah! Ese salto de fe ¡Vamos! ¡Muere, zorra! ¡Estas cosas luego me sirven! ¿Me entiendes o no, John? ¡Uh! ¡Lástima, lástima! ¡Nos han visto, tío! ¡Vaya mierda asesinato, tío! No te olvides, si no ¡Vas primero! ¡Vas primero! ¿Me entiendes? ¡Ah, la mierda, tío! ¡Kevin Costner, tío! ¡Joder! ¡We love, we love is like you! Mira, mira, aquí Tranquilos, tranquilos, tío ¡No, no, 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 no! ¡Ah, tío! No ves que la tuve, tío Te tenías que haber quedado Es que, tío Es que quería ganar esta mierda ¿Me entiendes? En el fin de los tiempos Solo un hombre quedará en pie Cuando pase El hombre habrá desaparecido Y el último hombre estará solas con Dios ¿Soy yo ese hombre? ¡No, no, 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 no!